Sal saludo mi gente, soy Alex Matos, el salsero de ahora, y te invito a que sigas a Tropical Bebo, una página dedicada a hacer un top ten todos los miércoles de lo más pecado de la música tropical, así que ya lo saben, Tropical Bebo, ¡sal sabor! Me has fallado tantas veces, aunque rares de humanos tú te excedes No me digas que no asuma, que mi certidumbre ya detecta infieles Si acabó el abuso, fecha y vencimiento, fui muy tolerante, con tu amor perderé Basta ya, y te voy a cancelar Y esta gabinete, un reina de adulterio, tengo que decir Te me hasta el colchón por cada duda Decidí, tener pantalones Y mandarte pa' donde tú sabes como corresponde Decidí callar tu nombre Si yo no me voy a respetar, me mudas a otro hombre Si acabó el abuso, fecha y vencimiento, fui muy tolerante, con tu amor perderé Basta ya, y te voy a cancelar Tu actuación no me conmueve El libreto lo conozco, no entretiene Tus falacias no me conmueve Tus falacias no me conmueve Decidí, lo que me hasta el colchón por cada duda Decidí, tener pantalones Y mandarte pa' donde tú sabes como corresponde Decidí, callar tu nombre Si yo no me voy a respetar, me mudas a otro hombre No decidí Me voy a tener que poner pantalones pa' que respete Si, si, pa' que me respete Mi indignidad llegó a los extremos Hoy te me marchas con perro y gato, mujer No quiero volver a ver Me voy a tener que poner pantalones pa' que respete Si, si, pa' que me respete Habrá puño y bofeta y aquí nadie va a pelear Pero en la calle con tus motetes vas a quedar Quiero que te marches con tu perrito Me fallaste, tú no sabes ser fiel ¡Ey, coro! Me puse los pantalones pa' que aprenda a respetar lo decidí Se acabó el abuso, fecha de vencimiento Fui muy tolerante con tu amor perverso Y no puedo seguir así Hoy te lo voy a repetir Me puse los pantalones pa' que aprenda a respetar lo decidí Decidí callar tu nombre Mándate donde corresponde Si me preguntan por ti Diría así Hoy puedo decir que soy feliz Que ya me he liberado de tu amor Y con orgullo le diré a la gente Que ya no soy ningún ca... ¡Ey! ¡Shh! ¡Callao!